Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os traigo Dread, un juego de mundo abierto, un sandbox de pesca, donde nosotros vamos a ser un pescador. Tiene un componente RPG, tiene historia y todo esto con una ambientación súper lúgubre, que en cierto modo y sin tener absolutamente nada que ver un juego con el otro, me recuerda un montonazo al Darkest Dungeon. Es esta musiquita, este tono casi depresivo, pero que el juego está súper chulo. Tiene bastantes sorpresitas y os lo voy a enseñar, esto es una demo que tenemos por aquí y que personalmente me ha encantado. Así es que vamos a dar una nueva partida, elimíname esta, que era la de prueba. A ver, es una especie de prólogo, tenemos el capítulo 1 y tiene bastante contenido, daría incluso para miniserie, pero de momento yo os lo quiero enseñar para que lo veáis y disfrutéis. Venga, vamos a darle una nueva. Oferta de empleo, se busca pescador, qué casualidad. Se parece que soy yo. Aquí llegó la niebla. Ahora es cuando, es que fuera de coña, me estoy acordando de cosas que ya he visto cuando lo he jugado y es que está muy chulo este juego. Vamos allá. La luz de la mañana te ciega y tratas de incorporarte. Ves que yaces sobre el muelle frío y húmedo en el mismo sitio donde te dar un bastes la noche anterior. Un hombre bajito está gritándoles órdenes a los marineros que desembarcan de un barco cercano. El hombre repara en ti. Te dio la bienvenida, vértebra mayor. Vaya, menuda entrada tan triunfal, ¿eh? Veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por la bahía. Es que no has visto el faro y lo tenías delante. En fin, me alegro de que nuestro nuevo pescador esté vivo y coleando. Tu barco ha sufrido daños irreparables, pero les he pedido a algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos. Luego hablaremos para concretar los detalles. Te dejaré que vayas a pescar unos peces. A ver si puedes llenar la bodega mientras te orientas con la luz. Vale. Por cierto, creo que no hace falta que te lo diga, pero vuelve antes de la anochecer, antes de que caiga la niebla. Y estate pendiente de la hora. El tiempo vuela. Y creedme que es importante. Pues nada. Solo puedo desatracar. Luego aparecerán más opciones aquí, como ir a pescar, comprar... Ahora veis. Vale, bueno. Ahora es un mini tutorial. Control del barco, ¿vale? Esta es la cámara. Hacer un zoom ahí. Vale. Y ahora tienes que venir a zonas como esta para pescar. Vale. Y pues el minijuego de la pesca es súper sencillo. Según la valía del pez, será más complicado el minijuego, pero en un principio... Vale. El tema es que hemos pescado una caballa pintoja, ¿vale? Entonces ahora aquí, en la derecha, este es el hueco que tenemos en la barca. O el inventario, como lo queráis decir. Entonces lo tenemos que ir poniendo... Bueno, lo tenemos que ir poniendo por aquí. De momento vamos a meterlo aquí. Vale. Y sigamos pescando porque me interesa. Y además, como ya nos han dicho, al loro con la hora. Son las 7 y 40 de la mañana, así es que no hay problema. Vale. Vamos a meterte aquí. De momento estamos en los peces más fáciles, así es que no hay problema. Luego hay peces... No son legendarios, ¿cómo se llamaban? Cuando salgan ya lo veréis, ¿no? Pero que tienen más valor y lo típico, ¿vale? Esto ahora lo venderemos a cambio de dinero, claro está, pero... En esta zona de pesca está vacía. Vale, pues vámonos de aquí. Vamos a seguir buscando. Mira, hay más bancos de peces. Son las burbujitas, los veis, ¿no? Pues no tienes el equipo adecuado para pescar aquí. Vaya. Vamos a probar esto. No me quiero ir muy lejos porque además esto está petado de rocas. Si como caiga la niebla, luego se lía parda, ¿eh? Que te quedas sin barco. A ver. Pues un bacalao bien fermoso. Se va a tener que girarle y ponerle aquí porque obviamente, como veis, ya está cambiado. Pero no se dice bacalao. Se dice bacalao, claro. Como la ruta. Ahí. Venga. Bien. Se te pueden escapar si fallas mucho, ¿eh? Es mejor... El truco está en no fallar. Vale, ya nos hemos quedado sin nada. Ok. ¿Habían más por ahí? Sí, mira. Justo ahí enfrente. Bacalao. Como la música, ¿no? Y como el colacado. ¿Qué tengo aquí colgado? Vale, aquí no puedo pescar. No tengo el equipo. Vale, estos son caballas de estas. Qué rica la caballa. Caballa ahumada. Aquí se toma mucho. Aquí en Escocia, quiero decir. Y está bien rica. Un poquito más. A ver, el tío me dijo pescar a unos pocos peces. Pero yo voy a petar el inventario siempre y cuando sea de día. Pues uno más me cabe. Ya no me caben más. Aunque fuera un bacalado. Tengo aquí colgado. Vámonos. Las 5 de la tarde y sí que pasa rápido esto, ¿eh? Vámonos para el pueblo. Poco a poco porque fuera de coña. Cuando cae la niebla ya flipas. No se ve absolutamente nada. Y te das con una roca y tienes que... Pues ahora mismo el nivel que tiene mi barco. Puedes elegir luces mantén. Claro, es verdad. Esto es así. Pero bueno, ahora mismo... Vale, atraquemos aquí. Vale, perfecto. Llegas al muelle de vértebra mayor. El alcalde te espera cerca. Ah, veo que has vuelto de una pieza. Estupendo. Antes de que vayas al pueblo deberíamos hablar sobre tu barco. Como te he dicho antes, tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar. No obstante, puedo venderte ese barco de repuesto. Si lo quieres, es tuyo. Bueno, entiendo que quizás no tengas el dinero necesario ahora mismo. Así que lo consideraremos como un préstamo. Pero quiero ponértelo fácil. Hasta que sales la deuda, destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla. También te cobraré un pequeño interés por mejorar la ciudad. Para mejorar la ciudad. Es decir, tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda. Y a cambio, mantener a la población alimentada y satisfecha. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Nuestro pescador local... Perdón, nuestro pescadero local te agradecerá que le vendas los... ¿Qué ves? Que no cierra nunca. Venga, vamos a la obra. Vamos a la obra. Ve a vender ese pescado antes de que pierda la frescura. Pues pescadero. Estás en una casucha de la periferia del mercado. El olor a pescado plaga el aire. Hay moscas revoloteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador. Y este es el señor que tiene... Este lleva tres días sin cagar. Se le nota. Eres el nuevo pescador, ¿verdad? Me sorprende que hayan encontrado a alguien nuevo tan rápido. ¿Qué le pasó a la anterior? Pues para sobrevivir ahí fuera hay que estar hecho de una pasta especial. No todo el mundo lo soporta. En fin, vamos al grano. Te pagaré por el pescado. Cuanto más grande y fresco sea, más dinero te pagaré. Algunas especies valen más que otras. Es posible que los pueblos de otras islas te paguen otras cantidades. Pero como tienes una deuda que saldrá aquí, te sugiero que te centres en pagarla. Bien, veamos qué traes. Pues todo esto. Mira, podemos venderlo todo si le damos a la X. Así es que si quieres ver el precio, puedes ir viendo el precio, ¿vale? De cada uno. El bacalao son 18 por tres huecos. Mientras que este son 9 por dos. Obviamente no sabe más a cuenta pillar bacalaos. ¡Calla! ¡Calla! Vale. Arriba a la izquierda nos lo pone menos 24 de lo que hemos ganado para pagar deudas. O sea, tenemos un beneficio de 136. Pues vamos a la ciudad. El alcalde está de pie en el exterior de la tienda del pescadero. Un trabajo excelente. No me cabe duda que nos ayudas a mantener el pueblo. Mira, he encontrado esto en el muelle. Seguro que tú le das buen uso. ¿Por qué no te lo quedas? Pues claro, justo lo que yo quería. Un trozo tuerca ahí. Ah, y otra cosa. La carpintería de barcos local me dijo ayer que quizás pueda reformar tu arco. Deberías ir a hacerle una visita. Ok. ¿Carpintera de barcos? Esta tampoco, tampoco ha cagado hoy. Cuando entras en el astillero vas al carpintero de barcos reparando el casco dañado. Te mira por un instante antes de continuar trabajando. Debe ser el nuevo pescador. Puedo mejorar tu barco en el astillero. Eso sí, no suelo hacer favores, así que tendrás que pagar por adelantado. Y cada modificación lleva su tiempo. Además, si tu arco sufre daños por culpa de las rocas o cualquier otra cosa, puedo repararlo casi siempre. Se coge de hombros y señala el casco que está reparando en este momento. Tienen un montón de tablones de madera. Todo sobre la línea de flotación. Astillados y arañados. Echa un vistazo, pero recuerda. Cuanto mayor sea el equipo, más tardaré en instalarlo. Así que piénsatelo bien. Vale, claro, pues es tiempo que pierdes de pesca. Tiempo de instalación, 3 horas. Estado en funcionamiento. Velocidad de pesca, 40% más. Los sedales reforzados pescan peces más grandes y a más profundidad. Este es perfecto. En realidad son 150 tutis. 10% más. Es el ideal para pescar peces en aguas poco profundas. No obstante, al pescar en poca agua, tardarás más en recoger el sedal. No sé. Si me merece la pena o no. Ah, pero ¿y no puedo quitar esa? No es igual, tío. Supongo que no, porque igual no es, pero... Ajá. Desinstalar, vender, claro. Ya tengo una mejora, si es que se supone que es mejor, ¿vale? Y ahora solo por curiosidad. Son las 8 de la tarde, ya no vamos a tener que ir a dormir. Velocidad de pesca, 35%. Yo solo pesca a los peces más pequeños. Ah, es un 10% de velocidad. Claro, o sea, sí que es más lenta la que he comprado. Y comprar por 75, la virgen. Yo voy a desinstalar donde se me hubiera quedado, porque he hecho un poco el monger, ¿no? No, o sea, de momento déjala ahí y ya veremos, ¿no? A apagar, vale. Y ahora nos venimos para aquí. Ah, el almacén. Claro, claro. He hecho el subnormal, no la tendría que haber vendido. Mira, como me da un poco igual que alfinteo de barcos, la compro. Ahora he perdido 30 y muchos dólares, pero me la suda. Lo quiero guardar todo. ¿Por qué? Porque soy especial. Vale. Y ahora esta, desinstalar. Ahí está, bueno, desinstalamos. Y esta irá al almacén. No entiendo muy bien esto, sinceramente. Voy a dejar aquí, de momento. Vamos a desinstalar, pero joder, ¿cómo lo puedo meter yo en el...? Vale, ya veremos, tío. No entiendo nada, la verdad. Desinstalar. Claro, y ahora sí la puedo meter aquí. Vale, vale, vale. Lo que yo decía. Y ahora sí que sí, vamos a dormir, que son las 12 de la noche. Tampoco me iba a ir a pescar de noche, así que no hemos perdido tiempo. Bueno, dinero sí, porque la he cagado. De todas maneras, espérate que hay aquí camarote. Vale, bueno, aquí tienes la enciclopedia, que es donde te van a salir todos los tipos de peces que hayas visto. Para que veáis, ¿eh? La cantidad de cosas que aún no lo has pescado. Ya, ya. Para que veáis megalodones, no sé, pero tiburones o... Un tiburón pequeño, un marraco de estos. ¿Cómo se llaman? Un cazón, mirad, hay rayas, martillos. Bueno. Ahora sí, vamos a dormir. Investigación. No puedo investigar una mierda. Más que nada, no disponible en la versión demo, ¿vale? Es por eso. Motores. No disponible. No disponible. Vale, pero que lo sepáis que está ahí, que va a estar en algún momento. Me está gustando muchísimo el juego y sale en el 2023. A este me voy a viciar muy fuerte. Vamos a descansar. Creo que me levanto a las 6 de la mañana. Vale. Y vámonos a pescar. A probar esa nueva caña cañera. Y mejoras de motor, que van más rápido y tal, que igual merece la pena. Mira, allá enfrente hay otro pueblo. Ahora sí, ¿eh? Este es un pez nuevo. Platilla del golfo. Hostia, sí que es grande, sí. La ponemos ahí. 49 centímetros, ¿eh? ¿Ha estado fresco superficial? Vale. A ver, por cierto, si tú te coges y te tardas 3 días en pescar, cuando llegues parte del pescado que has pillado, pues ya no está fresco, ¿sabes? Ok. Ok. Y pues de estas pocas más vas a poder pillar, ¿eh? Y cuando cae la noche es muy difícil, tío. No quiero que se me vaya... Cantidad alta, aguas revueltas. No tienes equipo adecuado. Este necesita otra cosa. Tampoco. A ver, por ahí... Es otro pueblo. Espera. Otras platillas después de esto, poco más voy a poder meter, tío. Ahí estamos. Y ahora cago yo. No me van a caber más. Por mucho que yo quiera moverlo para un lado o para otro... No, no me va a caber más. Es que la deuda la tengo aquí, así es que... Solo por ver lo que hay, ¿vale? Que es pronto todavía, son las doce y media, medio día. Comerciante, mi almacén, a ver. Es una tienda bien iluminada. Está llena de antigüedades con los estantes repletos de joyas y baratijas. Un hombre mayor te mira a través de sus gafas plateadas. ¿Hola? ¿Eres...? No. Ah, me parece que no nos conocemos. Discúlpame. Mis ojos ya no son lo que eran. Estoy especializado en joyas y antigüedades. Te compraré cualquier objeto de valor que puedas tener. Es que a veces te lo encuentras en peces raros. ¿Podría ser que lleves algo bonito encima? Mira. Esto. Recoger almacén. Nada, nada. No, no llevo una mierda. Hasta luego. No sé si por no llevar equipada la otra no he podido pillar peces pequeños. Oh. Yo quiero ver. Una raya y es enorme. Claro, tengo que deshacerme de otro para... Hostia ya, pero es que esto... Bueno, mira. ¿Sabes qué? Vámonos. Descartar el ET. I'm sorry. Vámonos. Estas cosas necesitas un equipo de drenaje o como carayos se diga. ¿Ves? Es de dragar. Perdón. El pueblo del faro, ¿vale? Vamos para allá. Uh, mira, 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 mira. Nada, este no puedo. Oceánica, ojo, ¿eh? Ok. Lo que te dice, acercas a una boya de estas. Con info. La vía flotante. Sigue para señalar el paso seguro más allá de las rocas peligrosas y otros riesgos ocultos. Su débil luz también proporciona un breve respiro en la oscuridad de la noche. Chon, chon. Pero justo llegamos antes de que anochezca. Vamos a vender las platillas estas. A ver qué me dan por ellas. Ok. Vamos al pescadero. Me llevo el pedido especial de un cliente. Si me ayudas, te pagaré por encima del precio habitual. Háblame del pedido, baby. Me han pedido una platilla del golfo y una anguila gris. Trámelas cuando las tengas. Vas a necesitar una caña apta para aguas poco profundas. Ya la tengo para poder atraparlos. La carpintera debería poder ayudarte. ¿Tienes algún pescado para ese pedido? Sí. Deja a ver qué tienes. Va a mantener el pedido así que... Está. Voy a dar esta porque es para el pedido que me van a pagar extra. Vale. Y ya estaría. Hecho. Muy bien. Pues vuelve cuando tengas todo. Y ahora volvamos a los negocios habituales. Sí. Pues vender todo por 74. Bueno. A ver cuánto me darían por esta. Son 18. Tampoco te creas. Pues está 22. Y vale más un bacalao. Vale. Ok. 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 Ah. Un momento. Un momento. Un momento. Que eso ya no lo voy a utilizar. Espera. 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 Mi almacén. Esto no lo voy a utilizar todavía para investigar nada porque no está incluido en la demo. Así es que déjamelo ahí. Camarote. Misiones. Bueno. La que tenemos. Claro. La platilla. Me falta la anguila. Pues vamos a dormir. Otra vez he conseguido que no caiga la noche. A dormir. Y ahora sí que me quiero ir por ahí. A ver si pillamos la anguila por algún lugar. Ok. Una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del faro. Se para una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo. ¿Qué haces ahí? Mierda. No sé qué le he contestado. Aquí no hay nada para alguien de tu calaña. Hazte un favor y sigue tu camino. No sé lo que le he dicho pero no lo ha sentado bien. Se da la vuelta y se marcha a toda prisa por el camino que lleva la luz. Ok. El alcalde. ¿Qué le pasa al alcalde pesado? Justo la persona que esperaba. ¿Vas a zarpar al este hacia vértebra menor? Norte, sur, este. Sí, 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 sí. Por favor. ¿Podrás darle este paquete al estibador que hay allí? Claro. Yo se lo doy. ¿Quién es el estibador? ¿Cómo se llama? Riendo la boca. Ahí. El alcalde te entrega un paquete pequeño y húmedo atado con cuerdas. Gotea ligeramente. El estibador te pagará cuando se lo entregues. Por favor, date prisa. No quiero que se estropee. Ah, pues voy para allá. Misión añadida. ¿Saldrá en el mapa? No olvides comprobar la brújula y el mapa si te pierdes. Ya, ya. Vale. ¿Y cómo era el mapa? Camarote aquí. Ah, vale. O sea, esta. Tengo que ir a vértebra menor. Ok. Justo enfrente. Justo ahí, si no me equivoco. Al este. ¿Quién ha dicho que se lo tenía que dar? Espérate. Misiones es ahí, ¿no? Ahí está. Entra paquete al estibador. Vale. Bueno, primero y luego nos volvemos pescando. Si es que hay algo que pescar. Es que es muy bonito el juego. Tiene una ambientación así. Sí, muy lúgubre. Muy tristona y tal. Pero me está flipando. De verdad lo digo, eh. A ver. Ahí está el estibador. Mmm. Un paquete. Vamos a ver. Misión completada. Se ha eliminado el paquete pequeño del inventario. Abre un agujerito en el papel y echa un vistazo adentro. No lo sabes con seguridad, pero te da la impresión de que no quieres que lo veas. Sí, está fresco. Me serviría perfectamente. Tengo que pagarte, supongo. 25 pavos. Te entrega algo de dinero. Me dieron este libro viejo hace unas semanas, pero no me pareció que tuviera mucho sentido. Seguro que tú le das más uso. Saca un libro de su bolsillo trasero y te lo entrega. Hay algunas páginas dobladas. Guarda en tu camarote. Tal vez puedas leerlo cuando estés en el mar. Pásate a charlar cuando quieras. Sea lo solitario que puede ser. ¿Y dónde está el libro? No es caso sostenible. Lee para desbloquear, ¿eh? He elegido este libro. Pasa un rato leyendo, ¿eh? Homor. Pero aquí no hay ese tipo de aberraciones. Bueno, me voy a pescar. Vamos a ver por aquí. Está la manta esta, ¿vale? Joder, muy difícil. No vean, ¿no? Es que no sé realmente cuál es el mejor hueco. Voy a ver cómo está puesto. Pues lo hay, parece. Y ya no hay más. Había una nada más. Diez de la mañana y ya hay niebla. Me cago en toda mi puta vida. Venga, platillas de estas. ¿Y dónde recontra están las anguilas, macho? Y ahora parar ahí y vamos a ver si encontramos las anguilas por algún lugar. ¿Por qué? Ni idea de dónde pueden estar. Costera alta, pero de poco su... ¿Cómo se llame? Aquí nada. Aquí tiene que ser algo de alta profundidad, pero me da a mí que no. Y desde luego esto no es una anguila, ya te lo digo yo. Que eso de anguila no tiene nada. Y agua revuelta, nada, nada. Voy más hacia la costa porque eran shallow waters. Shallow waters son aguas poco profundas. Entonces me salta el inglés en el cerebro. Lo que tiene. Llevo 13 años, más de 13 años viviendo aquí. Eso desde luego no es... Una anguila, pero si se puede pescar. Nada, tío. No hay cojones. Encontrar las anguilitas. Vamos por el otro lado, a ver. No mareas. Esto es lo que me escapa, macho. Aquí hay muchísimos pescados. Tienes una pesca grotesca. ¡Ah! Has pescado un pez de aspecto extraño. Vale, que ha sido la bicha esa. Voy a llevarte el pez al pescadero. Voy, sí. Que no se me pudra. Voy a intentar pescar algo más, aunque creo yo que no. ¿Esto qué es? Estas son las mierdecillas estas del principio, ¿no? ¡Ah, no, mira, anguila! O parece una anguila, vamos. ¡Yes! Anguila gris. Pues más, más. Ya llenamos toda la bodega, ¿no? Y se nota el que lleva más tiempo y ya no te cabe nada más. Es que date la vuelta. Y si ya va a caer la esta. La exposición de niebla y otros elementos al... Ya, ya, ya. Va a entrar todo el pánico. Vale que estamos al lado, pero así ya lo veis, tíos. Pero veis la niebla como se tiene. Te pilla eso en mar abierto y dices, y como coño vuelvo yo. Nah, nah, pero estamos... Créedme que no se ve una mierda, pero aquí ya cuando vas llegando al pueblo se ve muy bien. No pasa nada. Vamos a ver que teníamos un pescado de estos horribilantes. Son como los legendarios, por así decirlo. Son como muy raros, ahora veréis. O sea, pescadero lo primero. ¿Es algún pescado para ese pedido? Sí, tengo la anguila. Deja por aquí lo que tengas. Voy a mantener el pedido de hielo hasta que esté todo listo. Pues míralo. Pescadero envuelve pescado y te entrega. 51 dólares me ha dado, ¿eh? Te entrega algo de dinero. Bien, bien. Seguro que les gusta. Tengo otro pedido por aquí. Este es un poco más curioso. Quieren un par de calamares y un mero negro entero. No se ve mucha gente pescando calamares últimamente. Solo se alimentan por la noche. Y en fin, ya sabes cómo son las noches por aquí. Buena suerte, joder. ¿Qué se te ofrece hoy? Pues venderte todo lo demás. Entregar pescado grotesco, eso es. Al pescadero. El sonríe, se lleva el pez a la cara antes de respirar hondo y de forma entrecortada. Ah, esta es la clase de especimen que me alegra el día. Me pregunto si pasador es con firmeza a lo largo del pez como si tratara de encontrar algo. Empuja desde un lateral del estómago y aparece una forma pequeña contra las escamas abultadas. Raja el pez para abrirlo de su estómago, saca un trocito de tela y lo extiende sobre el mostrador. Es un pañuelo con un patrón delicado. Vaya, no había visto esto antes de... en toda mi vida. Te daré esta cosa. ¿Cuánto me ha dado? No he visto. ¿Ciento dos pavos ahí? Te daré esta cosa y también te pagaré por el pescado, claro. Misión actualizada. No es el primer pez corrompido que he visto por estos lares, así que seguro que encuentras más muy pronto. Te pagaré bien si encuentras alguno, ¿ok? Y ahora vendamos el resto, que no hay mucho, pero bueno, 69 tutis. Y esto no sé muy bien qué hacer. Recoger al almacén. Almacén por ahora. Vale, 325. Y salir de noche a por el calamar. Un hombre te está mirando a través de la ventana de tu camarote. Tiene casi toda la cara en sombras. Sé lo que te has llevado... Sé lo que le has llevado al pescadero. Y voy a ser claro. Sé que has traído un artefacto de él. Tengo que inspeccionarlo, pero no aquí. Nos vemos en la isla Roca Negra. Zarpa desde esta bahía y ve hacia el sur. Tengo una propuesta de negocios que querrás escuchar. Espera allí. Ok. ¿Cómo cojones? Oh, vaya cosa más incómoda esto. Ahí. Parece... No entiendo muy bien eso, pero debe ser ahí. Bañuelo. Hacia el sur desde aquí. Pero vamos a dormir, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues vámonos. A ver, tengo dinero para mejorar el carpintero. Esta es... Esta es... La he reforzado a pezcán peces más grandes y a más profundidad. La puedo comprar, pero me da un poco de yuyu. Pregunto. ¡Ay, mierda! Vale. Se me va el día en esto, ¿eh? Voy a pillar la caña esta. Vale. ¿Por reparación? No, no quiero repar... Ahí están los motores. Bien, pavos. Hice un motor viejo y osillado. No llegarás muy viejos con él. Vaya puta mierda que tienes, ¿no? Estos son luces mejores, ¿no? Bueno, por el momento nada. Vámonos hacia el sur. Y se fue mirando al sur, buscando el verano. ¿Este de aquí? Nada. No sé qué es lo que tengo y lo que no. Ese es el pueblito, ¿no? Así puedo. Estos de alta profundidad, como coroño se llamen. Las aberraciones esas sí que las pagan bien. Pues yo ya no sé qué más queréis, ¿eh? Es que es superficial también. No tengo nada para aguas profundas, pero ok. Serán aquí, digo yo, ¿no? Debe de ser este, sí. Por eso tenemos estas aquí, por ahora. Ok. Mansión en ruinas. Ahí es la misión, claro. Almacén y taller, ok. El hombre está en el umbral de la puerta, observándote mientras te acercas. En una mano lleva un libro viejo con la cubierta carmesí y ribetes plateados. Has venido, bien. Permíteme que me presente. Soy coleccionista de muchas cosas, arte y artefactos, tesoros y verdades. Y curiosidades que se hallan en la periferia del deseo. Si tú tienes algo para mí, le das el pañuelo al coleccionista. Él lo sostiene frente a la luz parpadeante y lo examina. Estos patrones son inconfundibles. Incluso, después de tanto tiempo, este pañuelo viene de un viejo barco que he estado buscando. Naufragó hace muchos años. Lleva objetos de gran importancia. Como podrás imaginar, recuperarlos está resultando ser un desafío. Y ahí es donde entras tú. Te propongo equipar tu barco con herramientas que te permitan dragar los restos del naufragio y las oscuras profundidades. Encuéntrame estas reliquias perdidas y yo te recompensaré de formas que no puedes ni imaginar. Vale, no tienes que dejar tu labor de pescador. Tan solo voy a necesitar unas pocas horas con tu barco para hacer las alteraciones necesarias. ¿Qué me dices? Excepto. Excelente visión. Voy a preparar el equipamiento de inmediato. Cuatro de la tarde. Llegamos de noche. Las reliquias que estamos buscando son un anillo, un collar, un reloj y una caja de música con su llave. Te animo a preguntar por los pueblos de la zona sobre naufragios y otros sucesos extraños. Cualquier cosa que valga la pena investigar. ¡Vuelve cuando tengas algo! Ok. ¿Y lo del taller qué es? No se ha utilizado el taller en décadas. Entrar. Está cerrado. Ok. Vámonos porque hoy no hemos pescado un mojón y encima tenemos que llegar hasta el faro. A ver, a ver. ¿Esto es Shallow Waters or what? Nada, tío. Como un mojón para mí me dice. No me van a dejar mejorar el motor, tío. Este está en poco. Claro, está. Bueno, estoy en Shallow Waters. Sonreía de una manera distinta y dejé el día pasado. A ver, estamos al lado. No pasa nada, ¿vale? Vamos a intentar pillar por aquí. encender las luces. No pasa nada, que están aquí las boyas. Fijaos dónde está. Se ve desde aquí, ¿vale? Pues igual un pollón bien gordo sí que me como, ¿no? Muddy Water, the street, del libro de Blue. Jesús sonreía de una manera distinta y dejé el día. Este es el faro. Se le va importante ante ti. Las olas rompen sin cesar contra las peligrosas rocas que hay abajo. Ok. Cualquier criatura humana o no acabaría con su frágil cuerpo hecho trizas y arrojarse a sus pies. Medita sobre el poder intrínseco de esta estructura. Una vasta columna de piedra que carga con la responsabilidad de incontables vidas. ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se quede en ruinas y su propósito haya terminado? El faro se eleva. Impotente. Imponente ante ti. Impotente. No, que si no, no se eleva. Espera. No pasa nada, ¿eh? Que se ve... Estamos al lado y se ve bastante bien. ¿Y estos habíamos dicho que qué? ¿Que no? Aguas revueltas. Es que no hay ninguna caña que sea de aguas revueltas ni nada. ¿Y a aquel de allí le he mirado tan bien o no? Tengo un poco de cosa, tío. Volver y no haber pescado nada en todo el día, ¿eh? Bueno, pues este creo que no lo tengo además. Así es que... Y el calamar... Meros negros. Pues este era para el pedido que me hacía. Así es que venga uno aquí. Y luego los calamares que se pillan de noche. Pero es que... Y se acabó. Calamardos. De noche es muy peligroso. Eso... Uy, uy, uy. Es que no se ve en nada, tío. Voy para allá. No se ve en el libro de leer. Ve a Camarote para obtener bonificaciones. Ok. No sé, pero ahí hay un brilli brilli. Si vamos despacito... Más probable que no nos demos un ostión. Hostia, macho. Nada. Aguas que me comen un mojón. Pues nada. Vamos para allá, pero me da a mí que ya no vamos a pescar nada. Algo se ha colado en la bodega. ¿Cómo? ¿Qué coño? Infectado. Descartar. A ver, colgada. Ya por el centro anda. No vaya a haber un rocón ahí. ¡Holy shit! Al final, verás. No sé lo que era, pero está infectado y lo he quitado. Esas cosas asquerosas. Es que aparecen de la nada, eh. Las rocas, macho. Estás poniendo a posta ahí por la noche, te lo digo yo. Que lo sé. Vaya, menuda cara de cansancio. No te habrás olvidado de dormir, ¿verdad? Vamos a decir, tomar descansos con frecuencia es importante para aumentar la productividad. Voy a vender esto al pescado. Pescadero. ¿Tienes algún pescado para este pedido? Sí. Deja por aquí de que tengas. Voy a mantener el pedido. Bla, bla, bloski. Pues mira, calamares no, pero sí tenemos el mero negro. Vale, hecho por ahora. Muy bien. Vuelve cuando tengas todo. Y ahora volvemos a los negocios habituales, ¿eh? Vuelvo a volver, pero no tengo nada que darte. Yo lo que no entiendo... Superficial. Superficial. Costera, claro. Vale. Vale, ya entiendo. Vete a... Bueno, lo puedo hacer del almacén. Esta es la que no necesito. Porque hace lo mismo que la grande, pero hace la grande más rápido. Y esta costera, con esto ya voy a poder pillar otras cosas. Carpintea de barcos quiere hablar conmigo. A ver. ¿Qué le pasa a esta tía? Comprueba las especificaciones antes de comprar nada. Una vez lo instalo, no emito devoluciones. Sí, sí, sí. Voy a vender esto. Una estafa, pero vale. Y ahora... Constructora. Pero qué constructora. Habremos con la constructora. A ver. Se acerca a una mujer que está sentada en el muelle, mirando el mar. Se gira hacia ti. ¿Cómo son las cosas allá afuera? Son tranquilas. Tienes que ser mucho mejor que este pueblo del infierno. Creo que tengo que salir de aquí durante un tiempo. Tal vez ya no vuelva. Volver atrás es un error. ¿No te parece? Siempre tendríamos que seguir con nuestro camino avanzado. Avanzando. Aquí no se está mal. Estás mirando otra vez hacia el mar. Perdida en sus pensamientos. Oye. Si me encuentras algunos materiales, tal vez puedas ayudarme a... Mandarme... A mudarme de aquí. Me refiero a mudarme de verdad. He oído hablar de una isla. Punta acerada. En dirección al norte. Yo necesito... Son dos unidades de leña y dos unidades de chatarra. Puedo construirme una nueva casa allá afuera. Me estaré encantada de recibirte si vienes. Ok. Comencenamiento en punta acerada cuando tengas algo. Vale. Comencenar en punta acerada. Ok. Y la del faro que diantres quiere. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo en un barco naufragado? Te mira con recelo. Hay un lugar cerca de la parte trasera del vértebra mayor, donde la corriente trae restos del naufragio del mar. Algunas noches se puede ver un brillo antinatural que proviene de esas aguas oscuras. ¿Ves? Lo que hemos visto antes. Pero necesitamos algo de dragao. Creo que ya lo tenemos. Pero bueno. A saber qué habrá allí abajo. Así que si buscas lo que creo que buscas, tendrás que olvidarte y seguir adelante. Ok. ¿Sabes de algún barco naufragado por la zona? Talera. ¿Qué me has preguntado? Debo de irme. Gente. Yo lo dejo aquí. Esto es una demo. La verdad que tiene suficiente contenido como para hacer una miniserie en plan un vídeo más o incluso dos vídeos más. No lo estoy muy seguro. Pero que de momento aquí lo tengo. Sé que lo voy a jugar. Cuando el juego salga en 2023 lo voy a jugar muy fuerte porque me encanta. Y si queréis ver más de la demo, pues tíos, pedidmelo. Rebete al botón de like y tal. De momento os despido. Tenéis la demo jugable en Steam. Y nada. Un besito para todos. Esto ha sido Drens. Y nosotros nos vemos dentro un poquito con más. Cuídense. Bye, bye, bye. Bye. Siempre jugando. Siempre lo dejo. Con el esto. Con el esto. No quiero crecer. No quiero crecer. Gracias por ver el video.